Hola amigos y amigas del canal de la Cuba del Lagarto, ¿qué tal? Soy Álvaro y bueno, este vídeo va dedicado a los que les gusta la limpieza del hogar y no quieren gastarse mucho, porque hoy os voy a presentar el robot aspirador más barato que ha pasado por el canal y yo creo que puede ser incluso el más barato que podáis llegar a comprar, así que qué mejor que probarlo y ver si realmente da la talla aquí os dejo el Lefant M210S, vamos por el vídeo Bien, Lefant es una marca de aspiradores que está dedicado, más que nada, enfocado a ofrecer aspiradores, robot aspiradores pero muy, muy económicos a un precio súper bajo y que realmente nos ayuden a limpiar y aspirar toda la casa en este caso se trata del modelo M210S, hay un M210S y es el S, cambia un poquito el diseño y bueno, pues se puede encontrar por incluso debajo de 100€, ¿vale? o sea, me parece una pasada que tengamos un robot aspirador por ese precio aquí, de esta manera, está abajo en la descripción, os voy a dejar el link a la página oficial donde suelen venderlo con un código de descuente, se queda en unos 140 dólares, que es aproximadamente eso y se puede pagar con Paypal, una cosa bastante interesante y bueno, diréis, Álvaro, pero ¿merece la pena comprar este robot aspirador? ¿Realmente es tan bueno como parece? ¿O merece la pena gastar un poquito más? Bueno, para eso estoy yo aquí y os voy a dar mis impresiones sobre él primero vamos a empezar un poquito sobre los materiales de construcción evidentemente aquí es donde vemos, lo primero que salta a la vista es que son materiales pues de una calidad bastante baja, ¿no? se nota este acabado de un plástico así medio brillo que lo han intentado poner un poco rugoso para, no sé, cuando lo coges y por primera vez, o sea, lo vas a caer de la caja dices, Dios, que plástico más cutre, más barato, ¿no? no tiene ningún tipo de diseño especial, es solamente plano por arriba solamente tiene el botoncito de Power y la marca de Elefant o sea, es que se ve muy, muy simple el robot en ese aspecto si le damos la vuelta, vamos a ver otra carencia que tenemos aquí y es que no tiene cepillo central, ¿veis? esto solamente tiene la boquilla, pero bueno, en este caso si veis alrededor de la boquilla tiene como una especie de goma, ¿no? que es lo que va arrastrando todo y al final es cierto que aspira muy bien, ¿vale? porque si veis el depósito de limpieza, que esto es de dos aspirados a la casa y ha cogido bastante, o sea, que realmente cumple su función luego tenemos las dos ruedas girapiesas con los pelillos, ¿no? tenemos una a cada lado que lo que hacen es echar todo hacia el centro para que luego la boquilla lo recoja sin ningún tipo de problema tenemos dos ruedas que son bastante altas para poder pasar por encima de cualquier obstáculo de hasta unos 2 centímetros, así que en ese aspecto tampoco se nos va a quedar enganchado en ningún lado tenemos la base de carga y luego la rueda esa central que es la que va a ir dirigiendo un poquito el robot y luego en la parte de delante pues tenemos estos bumper antichoque, ¿no? con estos sensores que suelen traer siempre los robots igual que el del suelo para no caerse por los escalones ni nada por el estilo, no se vaya chocando y la verdad que en ese aspecto lo hace muy bien en cuanto al ruido que hace este robot de aspirador pues sí que es cierto que el fabricante ponía que es muy silencioso un máximo de 60 decibelios y sí que es verdad que suena o hace menos ruido que otros robots que yo he probado hasta ahora la potencia de succión son 1800 kilopascales está muy bien, recordemos que los primeros robots de Xiaomi que empezaron a salir eran 1600, estos son 1800 y la verdad que como veis, habéis visto el depósito, pues aspira todo bastante bien la verdad que por donde pasa no suele quedarse nada por el suelo bien, si levantamos la tapa nos encontramos con este depósito de suciedad ahí está, muy fácil de vaciar como suele ser habitual y también tenemos un botón de power, sí, un botón de power está en la posición 0 y 1 y esto es simplemente para cuando no lo vamos a usar durante un largo periodo de tiempo pues poder apagarlo y así la batería pues sufrirá menos porque no estaría en constante carga no, sí que es cierto que cuando nos llega está apagado, vale entonces si no lo miramos antes pues vamos a poner a cargar el robot y luego no va a funcionar porque realmente está apagado, vale así que en ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta de saber que ahí está ese botoncito y lo primero que tenéis que hacer antes de probar el robot y bueno, y luego una cosa importante de este robot es que tiene aplicación para poder manejarlo, vale y esta aplicación además ofrece un mapeo, mapeo, vale pero ahora os voy a explicar un poquito de ello mientras luego explico más tarde un poquito la aplicación en detalle y vais a ver que es muy simple pero antes de la aplicación porque no os voy a poder enseñar los mapas por una razón muy sencilla este robot no guarda los mapas lo utiliza solamente para no perderse mientras está aspirando pero en cuanto vuelve a la base de carga el mapa automáticamente desaparece él sabe dónde tiene que volver pero eso sí que es verdad, más o menos sabe dónde está no tiene láser, no lo olvidemos todo el mapa lo hace a base de los sensores de choque, ¿no? y sí que es verdad que lo hace más o menos bien lo que pasa es que cuando acaba la limpieza o bien porque se le ha agotado la batería o porque él cree que ha aspirado todo lo que podía pues nosotros no podemos comprobar de ninguna manera por dónde ha pasado, ¿vale? si ha aspirado la habitación o no la lleva a aspirar mi piso en concreto que son 130 metros cuadrados nunca ha llegado a completar la limpieza es decir, he completado la limpieza, ¿no? porque lo he estado espiando yo mientras aspiraba normalmente estaba fuera de casa y sí que es cierto que cuando ha vuelto a la base de carga es porque ya le quedaba un 15% que es cuando da la orden de volver ¿y qué pasa? pues que luego no vuelve a donde se ha quedado, ¿vale? porque desaparece el mapa y ya cuando dice oye, que te has quedado sin batería, vuelve a cargar ahí se queda ya hasta que le digamos otra vez que va a aspirar en ese aspecto pues el mapa lo ve un poco pobre pero bueno, evidentemente como lo tiene mapeado pues tampoco podemos pedir mucho más y ahora sí, a continuación os voy a enseñar la aplicación que vais a ver que es lo más simple que os podéis echar a la cara vamos con ella bueno, la aplicación es muy simple se escanea desde el propio robot que tiene un código QR desde el manual de instrucciones viene en malos sitios es una aplicación de elefante pero está basada vais a ver como es la aplicación tuya, ¿no? de manejo de aparatos inteligentes no tuya o Smart Life que son muy parecidas, casi iguales y si veis la interfaz es más o menos la misma lo que pasa es que en este caso pues ya no sale directamente el robot, ¿vale? aquí no me salía el elefante elefante M210 ese me salía el 210 que es el que veis en la foto pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo lo único que vais a ver que es sencillez de aplicación entramos en la aplicación y veis que tiene el interruptor de power en espera modo inteligente y volver a la base de carga ni más ni menos no puede hacer nada más si entramos en la página web vais a ver que tiene muchos modos de aspirado que sí, en zigzag que sí, no sé cuánto pero aquí solo me deja el inteligente que al final y al cabo es el que nos merece la pena ¿no? pero no no tiene más no tiene más si damos aquí a editar vamos a ver que está información del equipo escena automática esto es para programarlo, ¿vale? así tenemos una programación compartir grupo que era grupo preguntar verificar la red y actualizar pues si tiene algún tipo de actualización pero realmente es que no tiene absolutamente nada más o sea muy simple muy simple pero y tanto pero bueno lo importante es que luego el robot no va como pollo sin cabeza ¿vale? va un poquito ordenado que es lo que cuenta ¿no? así que en ese aspecto me gusta aunque la aplicación me hubiera gustado que hubiera tenido más opciones aquí en inteligente abajo de inteligencia ¿vale? aquí es donde podemos programarlo ¿vale? pero es como una programación de las aplicaciones Smart Life y tal ¿vale? entonces aquí podemos programar por ejemplo programar que a tal hora pues por ejemplo a 11.27 pues quiero ejecutar el dispositivo y en este caso pues sería el LeFant ¿vale? aquí sí que podemos elegir modos ¿vale? inteligente volver a la casa pero no en manual ¿vale? en automático sí en manual no aquí tenemos el leatorio volver a hacer carga inteligente en espera pero vamos y espiral eso digo me ha faltado uno y luego aquí tenemos el volumen de agua ¿vale? alto, medio, bajo pues si queremos entonces pues básicamente pues es eso ¿vale? pero bueno mejor va que en manual pues aquí no nos aparezca nada más que nos aparece el inteligente ¿vale? si ponemos la mopa de agua que también tienes os lo iba a decirlo antes pues también nos irá pasando la mopa pero vamos como veis es muy sencilla entonces Álvaro ¿qué tal el robot este? ¿los mola? ¿lo lo 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 recomiendas? pues bueno depende de vuestro presupuesto evidentemente si tenéis un tope de 100 euros evidentemente este robot es de los que mejor aspira en este rango de precios ¿vale? la verdad es que me ha ido muy bien porque normalmente todos los que he probado en este gran rango de precios como los e-life etcétera que suelen ser un pelín más caros todavía pues van como pollos sin cabeza van por ahí que no se por lo de van te pasan cinco veces por el mismo sitio al final no te pasan por toda la casa este si tenéis una casa que no sea mayor de 100 metros cuadrados la batería si os va a llegar ¿vale? porque como que pones 100 minutos de autonomía en normal la verdad es que cuando queda un 15% pues ya vuelve a la carga entonces se reduce a unos 85 más o menos ¿vale? son unos 85 minutos de autonomía entonces una casa de 100 metros de sobra la pasa y la verdad es que aspira muy bien todo hay que decirlo aspira muy bien aunque en los materiales pues sea se vea un robot un poco cutre pero bueno la verdad es que vale 100 euros y ya os digo que por 100 euros no vais a encontrar robots que vayan tan bien como este así que bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos